Quiero agradecerle al compañero su visita, muchísimas gracias. Estar se ha ido convirtiendo en una acción política a lo largo y a lo ancho de la República Argentina que al lado de la capacitación de dirigentes empieza a movilizar este nuestro partido nacional a lo largo, como decía, y a lo ancho del país, llevando nuestra verdad relativa. Cada uno de los rincones de nuestra amada Argentina, hoy aquí reunidos con las compañeras y compañeros de nuestra provincia, le agradezco al vicepresidente del partido, Miguel Iza, al presidente de la Comisión de Acción Política, al compañero Manuel Santiago Godoy, a Pablo que viene acompañando fuertemente también la actividad de gestar y el barquequilo que lo hace desde la provincia. Hoy nos acompañan aquí sentados nuestros candidatos, los candidatos del partido justicialista en este Frente para la Victoria, Rodolfo y Evita, que nosotros, con el trabajo de cada uno de nosotros, queremos llevar al Congreso Nacional. Nosotros hemos constituido, ya hace un largo tiempo, un frente plural en nuestra provincia, en donde distintas expresiones de distinto origen partidario, confluimos en una mirada común de cómo hacer una salta con más inclusión, de cómo garantizar para los más humildes de nuestra tierra un presente mejor y un futuro aventuroso. Lo hacemos con distintas expresiones, decía, pero nosotros somos peronistas, orgullosamente peronistas, y tenemos que militar a lo largo y a lo ancho de nuestra amada provincia para que sean los candidatos de nuestro partido aquellos que lleguen al Congreso Nacional. Lo hacemos, obviamente, compartiendo el espacio con hombres y mujeres de distinta procedencia, con quienes acompañamos un proyecto nacional. Hace seis años, todos los representantes institucionales de la provincia en el Congreso Nacional llegaban al Congreso colgados de la apoyera de nuestra Presidenta, la doctora Cristina Fernández de México. Algunos, en el caso de los senadores nacionales, todos se olvidaron de a dónde, a quién habían acompañado en la boleta. Algunos otros, hace menos tiempo, también desde otros cargos, siempre, de la mano de nuestro Partido Nacional. Pero, claro, a la hora de dar testimonio, naturalmente, lo que pasa, y nosotros aplaudimos, yo por lo menos en lo personal lo hago, cuando se empiezan a dividir las aguas, porque no todo es lo mismo. No es lo mismo estar en el marco de un frente con distintas proveniencias partidarias, no es lo mismo tener miradas comunes respecto de políticas públicas de la provincia, que estar entreverados y pensar que somos todos los mismos. En nuestra provincia ha habido hombres y mujeres que impulsaron políticas públicas que dejaron a los más humildes de nuestro pago de chicos en una situación total y absolutamente repudiable. Y nosotros, desde el peronismo, tenemos la responsabilidad moral de resolverlo. Porque todo lo que ha pasado en la República Argentina, siempre lo hemos hecho en nombre de Perón y Evita. Esta historia no viene con beneficio de inventario, nos tenemos que hacer cargo de todo. En el nombre de Perón y de Eva Perón se privatizaron hospitales. En el nombre de Perón y de Eva Perón se entregó el patrimonio público en la provincia y en la Argentina. También, de la mano de nuestro ex presidente, nuestro conductor, el doctor Néstor Kirchner, hemos recuperado las banderas para la política y para el peronismo. Hemos tenido el orgullo de tenerlo en este lugar, al único presidente del Partido Justicialista de la República Argentina que visitó la sede de nuestro Partido de Salta, al compañero de Néstor Kirchner. Yo asumí ese día en nombre de un partido político que ha recuperado el prestigio de la actividad pública, que ha devuelto al Estado para los humildes y los vulnerables de nuestra patria. Es justamente aquel que nosotros, desde nuestras convicciones, desde nuestros principios ideológicos, debemos poblar y debemos fortalecer para garantizar que no haya marcha atrás, que no volvamos atrás, que no vengan esos lobos disfrazados de cordero con sensibilidad social a descubrir que los sensibiliza a la pobreza, a la marginalidad, a la falta de actividad y todas esas cosas que día a día tenemos que escuchar. Nosotros hoy estamos acá reunidos en una jornada de capacitación. Decía Rodolfo recién, hablando de cuestiones instrumentales probablemente, es importante que el árbol no nos tape el bosque. Nosotros tenemos que salir a militar a lo largo y a lo ancho de la provincia y luego tenemos que organizar nuestro sistema electoral para garantizar que la voluntad popular profundice el cambio que estamos haciendo en Salta. Esto no es seguidismo, esto no es solo disciplina partidaria. Acá lo que estamos haciendo es marcando un punto de inflexión en la política salteña. Salta no vuelve atrás, no volvemos a la lógica feudal que en el nombre del peronismo ahogue a los que menos tienen. Es eso lo que cada uno de nosotros tiene que saber a la hora de salir a defender el voto del peronismo. Nosotros sabemos más que nadie lo que significa una fuerza que ha tenido un entramado territorial formidable a lo largo y a lo ancho de la provincia. Desde la puna hasta el Chaco Salteño, desde Santa Victoria Oeste hasta el Jardín. En cada uno de los rincones de nuestra amada Salta está el peronismo diciendo presente y está el peronismo marcando justamente la representación de aquellos que no tienen voz, de aquellos que no tienen nada para defender. Lo único que tienen, que es lo más importante, es su dignidad. De un pueblo heredero de Güemes, de un pueblo heredero de Miguel Ragone, de un pueblo heredero de esos hombres que hicieron de Salta lo que hoy todavía para nosotros es una deuda pendiente. Por eso, compañeras y compañeros, yo celebro que estemos acá reunidos. Quería aprovechar esta oportunidad para pedirles que faltan 18, 19 días. No descansemos ni uno de esos días. Salgamos a militar, salgamos y llevemos a Evita cada uno de los rincones de Salta explicando por qué esa nuestra diputada nacional será la mejor diputada nacional del Congreso. ¿Por qué Rodolfo, encabezando la lista de senadores nacionales, llevará la voz de la provincia a la representación del Senado Nacional? Eso lo hacemos desde el peronismo o no lo hace nadie. Por eso, compañeras y compañeros, cada uno de ustedes tiene que sacarse de su mochila el bastón de mariscal. Estos son los momentos en donde todo lo demás es anécdota, en donde cada uno de nosotros sabe lo que tenemos que hacer. Cambiarán las formas, nos actualizaremos respecto de las maneras de hacerlo. Pero no nos quepa la menor duda que la pasión militante, que salir con el voto casa por casa a tocar la puerta de los vecinos y explicarles por qué nosotros queremos seguir adelante, es lo que el pueblo espera de nosotros, es lo que Perón nos enseñó, es lo que debemos Evita. Muchísimas gracias, compañeros. De esta manera, compañeros y compañeras, damos por finalizado el acto de apertura del curso del Instituto de Formación Política, el Partido Justicialista Gestalt.